Tecnología e innovación para las agencias de viajes del futuro. De este tema vamos a hablar con Julio Andrés Morales. Él es subdirector general de Azabache, una agencia que tiene mucho para enseñarnos. Julio, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos de qué forma la tecnología transformó a la industria de los viajes y del turismo. Bien, Ed, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, definitivamente la tecnología no la podemos desconocer. Al final la única constante es el cambio. Y la tecnología y la ventaja que nos brinda es que estamos ultraconectados. Estamos a un clic de distancia. Post pandemia lo que queremos es recuperar la confianza de los pasajeros. Brindan los servicios de alta calidad, ultraconectados, en donde todo lo puedes resolver a través de una plataforma muy intuitiva. Puedes acceder por esto mismo a una aplicación y a todo lo correspondiente para que la vida sea mucho más sencilla. Julio, entonces cuéntanos cómo ha sido esa transformación de la forma que la hacíamos antes a la forma como la estamos haciendo ahora con toda la tecnología. Anteriormente las personas iban a agencias de viajes, más de modelos tradicionales, de dar unos flyers, de ir mostrando punto a punto lo que se debía hacer. Pero eso ya ha ido evolucionando. Entonces las personas ahora entran a páginas de internet, empiezan a ver qué pueden encontrar, qué pueden costear, qué pueden armar y cómo lo pueden hacer. Nosotros unimos las necesidades de las agencias de viajes minoristas, del público en general, las convertimos al segmento tecnológico. Y de esta manera podemos proveer servicios más ágiles, más económicos y por supuesto con un grado de satisfacción mayor. ¿Y cuáles son esas herramientas tecnológicas que son imprescindibles para la industria del turismo? Bueno, inicialmente la tecnología que se ha desarrollado mediante una plataforma en la cual pueden acceder todas las agencias de viajes que trabajen con nosotros. Aquí encontrarán todos los servicios como tours, circuitos, traslados, alojamientos, vuelos. Y no solamente lo pueden acceder a través de su ordenador, sino también mediante una aplicación celular. Entonces es mucho más fácil y permite estar conectado también con nuestra mesa de ayuda, que somos los únicos que lo tenemos dentro de este segmento. Lo cual garantiza que las personas puedan resolver sus inquietudes y puedan tener mejores experiencias de viajes. Bueno, y esta experiencia también se ha llevado al tema de la hotelería. ¿Cómo ha sido esa transformación ante una demanda mucho más especializada en estos tiempos? Claro. Al final del asunto, eso se convierte en experiencias. Nosotros no solamente vendemos viajes, vendemos sueños, vendemos expectativas, vendemos ilusiones, vendemos oportunidades. Nosotros lo que hemos logrado hacer es conectar esta gran gama de hoteles en diferentes partes del mundo, volverlos, meterlos dentro de nuestras plataformas tecnológicas, conectarnos directamente con ellos para saber sus precios, para saber sus ocupaciones, para saber todo lo correspondiente. Lo mismo con las diferentes aerolíneas, lo mismo con servicios en tierra. Brindar el mejor producto posible, al mejor precio posible, en tiempo, modo y lugar. En que si tú estás en Colombia, pues te liquiden pesos colombianos, si estás en Panamá en dólares, si estás en Brasil en reales. Y esto nos da la oportunidad de que estamos haciendo las cosas frente a las leyes de cada país y que cada persona puede estar en confianza con nuestro producto. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es lo que está buscando el viajero de hoy? ¿Y cómo las agencias se han ido transformando ante esas necesidades del viajero? La pandemia nos enseñó que hay necesidades infinitas. Siempre las ha habido. Pero antes la tendencia pasajero era ir a destinos de sol y playa, turismo masivo y estar en todos incluidos. Sigue existiendo, pero ahora las personas quieren servicios más personalizados, en tendencias más privadas. El ecoturismo está teniendo un fuerte enorme en este momento, lo cual difícilmente se puede adaptar a la inteligencia artificial porque son necesidades específicas. Lo que nosotros hacemos es entender esas necesidades y transformarlas en tecnología. No vamos a cubrir el 100% del mercado porque las necesidades son crecientes y son nuevas. Sin embargo, las interpretamos y damos solución a la mayor capacidad de público que atendemos. Esto está genial y yo quisiera saber, Azabache, en qué lugares del mundo se encuentra y por qué están entrando a Colombia, por qué invertir en ese país. Bueno, nosotros actualmente somos una empresa mexicana, este año cumplimos 10 años. En Colombia hemos decidido empezar en plena pandemia en el año 2020, en el mes de junio. Ya vamos para dos años, donde ha sido una clave de éxito, gracias a que tenemos el mejor equipo capacitado profesional para cumplir todas las necesidades. Así mismo, pues nos hemos crecido en países como Brasil, Costa Rica, Panamá, por supuesto México y estamos a puertas de abrir nuevas plazas como lo es Guatemala, Perú, Argentina, Venezuela, Chile y República Dominicana, en donde no solamente queremos ir promoviendo los destinos turísticos en esos países, sino crear empresa, dar oportunidades laborales, hacer planes de inversión y, por supuesto, seguir aportando para el crecimiento y el desarrollo del turismo. Julio, pues el turismo es una gran industria y qué rico que empresas como la tuya sigan creciendo y presentando tantas oportunidades. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, bien, a ustedes, gracias por la invitación. Esperamos que sigan viajando. El turismo no ha acabado. Este es un nuevo comienzo y estamos nosotros para convertir estos sueños en viajes. Muchas gracias. Así es, Julio. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Así es, Julio. Esto es Negocios en tu Mundo.